Ah, egoísta Yo no supe verlo con la vista Mis ojos con la venda Poco era lo que veían Mientras tú te lo callabas Y no dabas ni una pista Yo no pude intuirlo, yo no era mala persona contigo Me quise hacer sin ti, no me quise ver Supiste que me hice con parte de ti Nadie más quiso ver lo que es parte de mí Todo el mundo callado Mis ojos cerrados Nada bueno puede pasarme a mí ahora Todo lo que quiero es coger ya la soga Todas las voces que hay dentro de mí Me dicen que lo haga, que aparta de aquí Todas las voces que hay dentro de mí Me dicen que lo haga, que aparta de aquí Todo aquello era un crimen a mí no me engaña Si hubiera llegado a tiempo no serías tan extraña Todo se acabó ya, tras el rumbo Solo queda tu voz, tu foto hacia mi motor Nadie más puede entender lo que eras para mí Y tú no me dejaste caer, yo fui quien soltó Y me dicen que es un sueño que despierte de una vez Se pierde lo que hay, lo que soñaste ayer Tus falsas mentiras me inundan de risa Tu llanto no para, me inundan de risa A ser como tú, vivir como tú Más no pienso en las consecuencias Y santos me llevan a un cuarto entre rejas Se oyen los gritos de fondo en el espejo Mirándote los huesos, rompiéndote el cerebro Haciendo una sonrisa, combado en la ventana Todo lo que me queda es una mente inhumana Se oyen los gritos de fondo en el espejo Mirándote los huesos, rompiéndote el cerebro Haciendo una sonrisa, combado en la ventana Todo lo que me queda es una mente inhumana Todas las voces que hay dentro de mí Me dicen que lo haga, que parta de aquí Todas las voces que hay dentro de mí Me dicen que lo haga, que parta de aquí Todas las voces que hay dentro de mí